La sala capitular que hasta los años 30 se ubicaba en el antiguo monasterio de Óvila, en Trillo, ha terminado de reconstruirse en la localidad californiana de Viña. Se trata del final de un larguísimo proceso de reconstrucción desarrollado por los monjes cistercienses trapenses del monasterio de New Clervaux. El monasterio de Óvila fue expoliado y trasladado a San Francisco en el año 1931, tras ser adquirido en 1928 por el magnate americano de la prensa, William Randolph Hearst. El estado español lo vendió y cuando quiso protegerlo ya era demasiado tarde. Con la ruina de Hearst, las piedras quedaron abandonadas en un parque durante años hasta que un abad cisterciense en los 80 se interesó por ellas y las trasladó a su convento. Tras más de 30 años de trabajo, la sala ya está completamente reconstruida, utilizando muchas piedras originales y algunas otras que han tenido que hacerse nuevas para completar este puldo inmenso.